Pues no está Higinio, no está Juan Antonio Ross, no está Rubén Martínez, no está Javi Jiménez, creo que ese es el resumen. ¿La baja de Higinio afecta a tus respuestas? Claro que afecta, estamos hablando de un jugador que se incorporó como jugador importante, demostró ser un jugador importante en estas primeras jornadas de liga y siempre que un jugador importante no está, pues lógicamente tiene una afectación el equipo. Pero más allá de eso, tenemos otros futbolistas que están dando pasos hacia adelante, que están consolidándose en esta categoría y es la parte que tenemos que ver y la parte con la que tenemos que estar tranquilos. Buenos días Rubén, al hilo de lo que comentas de Higinio, ¿qué es lo que le pasa? Porque tampoco nos dicen mucho, se lesionó los jugadores minutos, ahora vuelve a estar lesionado, ¿qué le ocurre a este jugador? Bueno, creo que es un tema que va más en relación al servicio médico, yo te voy a hacer un mini resumen, por no meterme en cosas donde realmente yo no sé demasiado sobre el tema, pero tuve un pequeño problema de rodilla, no es nada grave, no es nada serio, un pequeño edema óseo, pensábamos que estaba mejor para poder reintegrarse con el grupo y después del partido de la Ponferradina, donde ya no se sintió del todo bien, pues entendimos que era mejor pararlo, pasar una recuperación más lenta para no asumir ningún tipo de riesgo, teniendo en cuenta el futbolista que es y el momento de la temporada en que estamos. Yo presiento que pronto estará con el equipo. ¿Qué ocurre durante esta semana? Pues ha tenido una, durante esta semana ha tenido una pequeña lesión muscular. Bueno, al final, cuando hablamos de los últimos minutos, las situaciones se pueden dar en cualquier momento del partido, el partido dura lo que dura, sean 100 minutos, sean 95, sean 96 y el gol a favor o el gol en contra puede llegar en cualquier momento. Ha dado la, hemos tenido pues bueno, la mala fortuna en algunos de los casos de que llegue al final, porque es cierto que contra la Andorra no teníamos la sensación de que estuviéramos sufriendo como para encajar ese gol. De hecho, antes de, durante todo el partido solo tiene una ocasión en la Andorra en todo el partido, incluso en esa segunda parte solo tiene esa ocasión. Nos llevan al caos en los últimos, en los últimos 20 minutos, no somos capaces de controlarlo, que ahí es donde hablo de esa madurez para poder controlarlo, pero sin ocasiones reales de la Andorra, ¿no? Pero bueno, una acción desafortunada, un saque de esquina, pues provoca ese penalti y nos quedamos decepcionados por no haber conseguido esa victoria. ¿Por qué esto es fútbol de mayores y esto es segunda división? Entonces, nadie duda del nivel de los futbolistas que tiene esa plantilla, pienso que nadie duda de su entrenador, pienso que han hecho méritos futbolísticos para conseguir más puntos de los que tiene, ya que hemos visto sus partidos, tanto el cuerpo técnico como ya hemos podido analizar, lo que genera ese equipo y lo que recibe ese equipo, pero a veces el fútbol tiene este tipo de cosas, ¿no? Y también el factor emocional te va devorando, ¿no? Pero estoy convencido que es un equipo que va a aspirar a ese playoff, ¿no? Está construido para ello, tiene miembros para ello, por lo tanto nos vamos a enfrentar ante un gran rival, ¿no? Jugamos con ellos en pretemporada, creo que hicimos una buena primera parte entre ellos y la segunda parte nos sometieron, es decir, fueron mejores que nosotros y no pudimos soportar el ritmo que tenían. Bueno, veremos qué pasa este domingo. Gracias. 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 Buen día Rubén. Nos dijiste una vez que lo que funciona no se toca. Las sensaciones son buenas pero los resultados no lo son. ¿Vas a hacer algún cambio significativo o algunos cambios significativos aparte de las bajas que tienes? No creo. Es decir, los rendimientos de los equipos suelen ir en relación al resultado, ¿no? Pero no es matemático. Por lo tanto, el equipo tiene un buen rendimiento. Puede haber algún cambio, evidentemente, como que no va a depender de los resultados que se tengan, pero el equipo está funcionando a un rendimiento positivo, ¿no? Creo que nos hemos vuelto tan exigentes, ¿no? Que ya no nos sirve solamente con ser mejores desde lo futbolístico, sino también queremos ganar siempre, ¿no? Y no siempre se puede ganar porque nos enfrentamos a rivales que preparan el partido, que tienen buenos equipos, que a veces son más eficaces que tú y, por lo tanto, hay que convivir con ese tipo de situaciones que se pueden dar, ¿no? Lo que tengo claro es que con el rendimiento, es decir, a nivel de… cuando hablo de rendimiento siempre hablo a nivel de ocasiones que generamos y a nivel de ocasiones que recibimos. Estamos en esta línea, vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder o empatar, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que tranquilizar. Y hay que estar preparados para absolutamente todos los momentos. Y si en algún momento llegan las críticas, que sean hacia mi persona, que dejemos tranquilos a los futbolistas que se están entregando y que su actitud es excelente en todo momento, y buscaremos soluciones para retomar la senda de los puntos, ¿no? Pero creo que es importante tener el enfoque de saber dónde estamos a día de hoy y saber si dónde estamos a día de hoy es realmente positivo. Yo creo que no es, no sé si tenemos una evaluación de estas semanas. Y la última, por mi parte, te quería preguntar por Dani González, ¿qué tal está entrenando y si ya es su momento? Lo de Dani González es el fiel reflejo del mundo del fútbol. Es decir, hace un mes se me preguntaba en esta sala de prensa que si no contaba con él, que si no lo quería, que si era un futbolista que no estaba preparado. Ha jugado y ha jugado y se le critica también. Es decir, hay que estar mucho más fríos, mucho más tranquilos. Es un chico muy joven, es un chico que tiene potencial, que todos lo sabemos. Y que hay que darle tiempo y se va a equivocar. Y el otro día no estuvo bien. Sí, es evidente, no estuvo bien. Pero es que se va a equivocar. Tiene 19 años, ¿cuántos años tiene? 18, 19, 20. ¿Cuántos? 20 años. No queremos que se equivoque. Es decir, ¿cómo es posible que no se equivoque? Es imposible que no se equivoque. Se va a equivocar y no una vez, sino más veces. Hay que estar tranquilos con él. Tenemos que tener todos la tranquilidad. Es decir, no se puede focalizar en un futbolista su rendimiento por un partido, pero es que antes decíamos que el que no juega es el que queremos que juegue. Y cuando juega y no está del todo bien, entonces ya no puede jugar más. Es decir, tenemos que ser mucho más fríos. Es un chico que tiene potencial, es un chico que está trabajando duro, es un chico que se tiene que adaptar a la categoría, es un chico que no tiene apenas partidos en el fútbol, bueno, profesional evidentemente, pero tampoco en el fútbol después del fútbol base, lo que viene luego del fútbol base. Por lo tanto, necesita su tiempo. Y hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que darle cariño, hay que darle palos también cuando se los merece, pero hay que tener mucha tranquilidad. Pero ya no sólo con él, con su caso, que es un caso extremadamente joven, sino con muchos otros futbolistas. Y nos podemos ir al pasado y al caso de Enzo Boyomo, hace tres temporadas, cuando con 18 años juega en segunda división. Pues no tiene el nivel que tenía que tiene ahora, evidentemente. ¿Y era mal futbolista en su momento? Por supuesto que no. Era un futbolista que tenía un potencial muy grande, pero tenía que equivocarse, tenía que madurar, tenía que tener minutos, tenía que pelearse los entrenamientos por jugar más. Y esa evolución nos permite tener a Enzo Boyomo que tenemos a día de hoy. Es un futbolista que se está reivindicando la categoría y que está haciendo las cosas realmente bien. Perdón. Es que nosotros siempre apretamos al principio. Si ves los inicios de todos los partidos, siempre... Bueno, creo que generamos ocasiones en los primeros minutos, creo que somos valientes desde el principio. Creo que el Leganés es un equipo que es realmente bueno, mantiene parte de jugadores de la temporada pasada, se ha reforzado con otras incorporaciones. La real preocupación en este sentido es que somos nosotros. Yo siempre trato de preocuparnos mucho sobre nosotros, lógicamente siempre hay matices y variaciones desde un punto de vista táctico en función del rival al que nos enfrentemos, pero con la misma intención, ¿no? De salir a ganar el partido, de ser valientes, de tratar de que se juegue el partido que nosotros queremos, ¿no? Si vemos el partido de la Andorra de la semana pasada, jugamos con dos puntas. Tanto en fase defensiva defendimos con dos puntas, como en fase ofensiva lo hicimos con dos delanteros. No lo habíamos hecho hasta ese momento, ¿no? Y fue una alternativa que creo que nos salió bien. Pero nuestra intención como equipo de seguir dominando, de seguir defendiendo alto a la misma, independiente de lo que hiciéramos con dos puntas o con un puntas. Y esos son los matices dentro de esa intención que siempre tenemos como Albacete Balompié. УF-SEBIU. UF-SEBIU. Yo tengo la esperanza de que esta semana marquen nuestros centrales. ¿Te ha servido la respuesta? El viernes que viene todo el día. Perfecto. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿No ganan todo gol a encontrar y para que la gente pueda marcar? Los datos de ocasiones a favor y ocasiones a encontrar están bien. Son buenos. Los de eficacia algo menos. Bueno, yo creo que desde la confianza, desde la autoestima, desde estar tranquilos. No tengo ninguna duda en que tenemos gol. Absolutamente ninguna duda. Por lo tanto, mucha tranquilidad en que van a llegar más goles en relación a las ocasiones que generamos. ¿Qué vamos a recibir menos en relación a eso? Se trabaja, como siempre, sobre todo la confianza y sobre todo diferentes tipos de finalizaciones, diferentes tipos de defensas de área, bueno, cosas no normales, ¿no? Pero creo que no hay que darle más importancia ya de que el fútbol a veces tiene acierto y no acierto, ¿no? Y que los rivales, pues lógicamente, es más fácil que Cristiano Ronaldo haga un gol cuando tiene una ocasión que él haga otro que de tercera regla. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo también, valorable tenerlo en cuenta. Como casi siempre, Rubén, la gente no va a estar solo tampoco en este partido debido a la cercanía que hay con Madrid. Es esperar alrededor de 500 aficionados del alma que estará en el domingo. Claro que creo que también es muy importante. Sí, espectacular porque creo que la gente se está involucrando muchísimo en el equipo. Creo que son los primeros que son conscientes de la temporada de consolidación que necesitamos, del empuje de ellos que necesitamos. Creo que también se sienten, bueno, que sienten que el equipo está respondiendo desde un punto de vista futbolístico y esa conexión, pues siempre es tremendamente positiva, ¿no? Lo fue el otro día con el día de perros que había y que la gente estuvo con nosotros. Lo están haciendo los desplazamientos y ojalá nosotros podamos, bueno, a esa gente que se desplaza, pues darle una tarde de felicidad, ¿no? En el Leganés, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Pero está claro que todos juntos, que suene tópicos, son muchísimo más fuertes y los futbolistas sienten ese respaldo. Gracias. Gracias.